La integración NFC recientemente patentada para las correas del Apple Watch podrían cambiar instantáneamente los esquemas de color y abrir aplicaciones. Apple ha estado expandiendo en el pasado reciente su investigación y desarrollo en su Apple Watch. El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, había obtenido una patente para una tecnología que podría permitir a una correa de Apple Watch cambiar de color. Ahora, según informes, la compañía ha obtenido una patente de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para una correa de Apple Watch que contiene un módulo integrado de comunicación de campo cercano, NFC. El sistema Apple Watch y Band con módulos NFC de relación podrían combinar instantáneamente los colores de la correa con la interfaz de su usuario del reloj, abrir aplicaciones y más. Según un informe de Patently Apple, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ha otorgado oficialmente a Apple una patente que permite a la compañía agregar un módulo NFC a la correa de Apple Watch. Este módulo podría luego conectarse o interactuar con un nuevo módulo NFC en el cuerpo de Apple Watch y combinar un esquema de color de la interfaz de usuarios con el color de la correa. La conexión también podría lanzar instantáneamente ciertas aplicaciones, como las específicas para el ejercicio, según informó el reporte. La patente también supuestamente cubre la integración de sensores de salud en la correa en sí. Lo más importante es que la patente también cubre un sistema de identificación de correa que permite la identificación única de la correa acoplada con el cuerpo principal de un Apple Watch. El sistema puede utilizar componentes NFC que permite al Apple Watch identificar y obtener información de una correa sin requerir una fuente de alimentación conectada a la correa. Se informa que el sistema de combinación permitirá a Apple Watch sincronizar instantáneamente características, esquemas de color y también abrir aplicaciones específicas relacionadas con la correa. Por ejemplo, cuando se empareja una correa para nadar, el Apple Watch podría activar automáticamente las características de protección contra el agua. Según informes, el sistema de combinación NFC también evitará el uso de correas no autorizadas de terceros, lo que hará que el ecosistema sea más seguro y reducirá el riesgo de daños no deseados al dispositivo portátil. Al detectar una correa no autorizada, el sistema puede advertir al usuario de dicha violación y también deshabilitar ciertas funciones del dispositivo hasta que se desconecte la correa no autorizada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Apple tradicionalmente ha patentado tecnologías potenciales pero todavía no han llegado a los consumidores. Por lo tanto, queda por ver si la tecnología de integración NFC reportada para Apple Watch y correas estará disponible para los consumidores. No olvides suscribirte al canal para mantenerte informado de todas las noticias, novedades y rumores en el mundo de la tecnología. También dale like al video si te gustó el contenido.